No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a ti giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo El mundo Por eso ahora yo te pido Que en tu silencio yo me pierdo No soy nada al verte así El mundo Que no ha parado ni un momento Su noche muera y llega el día Seguirá Verás Música 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 Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Música Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Música Por eso ahora yo te pido Que en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte así Música El mundo Que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Seguirá Verás El mundo Por eso Por eso ahora yo te pido Por eso ahora yo te pido Que en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte así Música El mundo Que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Seguirá Verás Música 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 Música